Arrancamos a primera hora con una entrevista con el prefecto de los ríos, Johnny Terán Salcedo, y ahora vamos a continuar con don Elvin Moreira Alcibar, coterráneo de mi bisabuelo, dice que es Manavita, don Elvin, sin duda es Manavita, Elvin Moreira Alcibar, ahí no hay donde perderse, buenos días. Muy buenos días a ustedes y a todos los radios de escuchas de este importante medio de comunicación I-99. Gracias don Elvin, y por qué está aquí don Elvin, es porque él es presidente del Fondo de Sesantía del Magisterio Ecuatoriano, a propósito de una asamblea que realizará en los próximos días. Este fondo es uno de los fondos, por cierto, don Elvin, que con mayor cuidado se ha manejado en los últimos años. ¿Cuál es la salud económica del fondo, primero, para ponernos en materia? De acuerdo, justamente la asamblea de partícipes que está convocada para el día de hoy, y se extiende hasta el día de mañana, tiene como propósito, de acuerdo a su organigrama y de acuerdo a la normativa, la de definir todas las estrategias, las políticas y las normativas que son requeridas para el crecimiento institucional. La asamblea de partícipes que representa las 24 provincias de todo el país, es un proceso netamente democrático, pero también de control, como también de información. Es decir, los partícipes, que en el caso del Fondo de Sesantía son 135.000, y de los cuales 100.000 son activos, tienen la posibilidad, a través de estas asambleas que estamos realizando, poder conocer cómo está el Estado institucional. Solo le pongo un ejemplo. Cuando el gobierno anterior, hablo del correísmo, asaltó los fondos de sesantía, éramos 64 fondos en todo el país. Fondos en la policía, fondos en la asamblea legislativa, y fondos en los maestros, en los municipios, en todos lados. Da la casualidad de que se utilizó el argumento como un elemento para poder justificar los atracos de que los fondos de sesantía tenían dinero del Estado, cosa que eso, por el lado del Fondo de Sesantía del Magisterio Ecuatoriano, se desbarató luego de cuatro años porque lo recuperamos de manera legal, y en ese caso, más bien nosotros empezamos a denunciar que el fondo de sesantía en el momento del atraco tenía 405 millones de dólares. Nos devuelven, o recuperamos la administración después de cuatro años, que fue el BIES la que estuvo al frente, con 382 millones. Es decir, en lugar de crecer un centavo en cuatro años, perdimos 23 millones, más el lucro cesante de 100 millones, en total 123 millones perdió los partícipes y el fondo de sesantía. Ahora, con esta administración, que la recuperamos en el año 2019, a la presente fecha, teniendo 382 millones, con la cual se nos entregó el fondo, hoy tenemos 450 millones. Hemos crecido nosotros 70 millones de dólares en casi cuatro años. Demuestra no solamente el compromiso que tenemos los maestros, porque yo soy profesor, doy clases en una institución educativa, planifico, es decir, todos quienes estamos en el Consejo de Administración y quienes representamos el buen gobierno, somos docentes y como tal, tenemos un compromiso con la institución, porque no solamente la queremos, sino porque tenemos la definición de hacerla cada vez más grande, y que sea un fondo que le brinde servicios al Magisterio ecuatoriano. Hay un superávit en medio de una crisis en los últimos años. ¿Cómo explicar eso? A ver, cuéntenme, más allá del buen gobierno y la buena administración, ¿dónde invirtieron, don Erwin? Primero, gozamos de la confianza del Magisterio ecuatoriano. Muchos partícipes que en su momento detectaron que el correísmo y el gobierno, a través del BIES que estaban administrando, se desafiliaron. Hoy hemos recuperado la confianza de miles de docentes que nuevamente procesaron su afiliación, y en este caso, con la administración y con el buen gobierno, hemos empezado a invertir. ¿Dónde están las inversiones? En las privativas y en las no privativas, y en acertar justamente los procesos de inversión. Es decir, nosotros aplicamos todo un proceso rígido de lo que significa el estudio de la inversión, no solamente por la información que nos brinda la Bolsa de Valores, o que nos brindan los distintos órganos en los cuales se procesan las inversiones, sino principalmente porque la institución tiene una serie de departamentos como el Comité de Riesgo, que procesa de manera muy detallada en qué estado están las distintas empresas con las cuales vamos a hacer inversiones para poder garantizar justamente que el dinero sea recuperable y que obviamente nos rinde, nos procese rendimientos en beneficio de la rentabilidad que deben tener los partícipes. Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos, estamos conversando con Elvin Moreira Alciba, el presidente del Fondo del CESA Antía del Magisterio Ecuatoriano. Don Ramiro. Don Elvin, buenos días. Buenos días, Ramiro. ¿Cómo está repartido el portafolio? Son cuatrocientos y pico millones. Usted ha hablado del Comité de Riesgo, lo cual es importantísimo. Un análisis de dónde se coloca, pero cómo está repartido el portafolio, cuál es la inversión, no me diga en dónde, dígame en qué sector y en qué porcentaje, porque no hay que poner los huevos en una sola canasta. Muy bien, bueno, la inversión está repartida principalmente o está establecida en las inversiones en el sector financiero a través de lo que significan las bancas, como también a nivel del cooperativismo, pero también en la inversión directa con los partícipes. Es decir, nosotros apuntamos a que los partícipes puedan hacer créditos de manera directa. ¿Qué interés le cobran a sus...? Nosotros somos una institución que le cobramos un 11% de interés de un crédito quirografario, pero el crédito prendario, si usted ubica en el mercado, nosotros le damos al 10%. Es decir, generamos todo... ¿Dan hipotecarios también? En el caso del hipotecario, al 8%. Es decir, somos una institución que tiene como un elemento central, porque somos una institución de... Somos una empresa colectiva, es decir, todos los partícipes como tal generan también con sus acciones... Son casi como una cooperativa, aunque no es una cooperativa. No, no somos una cooperativa. No, no, son casi como, porque... La figura puede ser considerada como tal, pero realmente nosotros... ¿El control de ustedes está en la superintendencia de bancos? Está en la superintendencia de bancos. Lo cual garantiza mucho. Permanentemente hay auditorías, en el caso de esta administración, que obviamente por el lado nuestro, más allá del proceso que puede entenderse como un control exagerado y a ratos incluso preocupante, pero nosotros más bien lo vemos como un elemento que nos permita obviamente responder y poder actuar como estamos haciéndolo. ¿Los maestros tienen alguna libreta, algo donde ven su depósito, su rendimiento? Permanentemente. Le pongo este último ejemplo. Por favor. Nosotros, todos los meses de febrero de cada año, el maestro puede ingresar mediante una aplicación y ve la rentabilidad, porque ahí es donde se hace efectivo el proceso. Y entonces, por ejemplo... ¿Solo en febrero? En el mes de febrero es donde se logra detectar la rentabilidad, porque se ha ido... Ah, no lo hace el mes a mes. A partir de febrero, todos los meses. Ah, ya. Pero, ¿por qué febrero? Porque ahí es donde se contabiliza el ejercicio económico del año anterior. Ya. Ya. Y en este caso, yo le pongo el ejemplo. Yo tengo 7 mil dólares ahorrados en mi cuenta individual, de los cuales me generó una rentabilidad de 310 dólares. Es decir, usted no encuentra eso en ninguna otra institución. En ninguna otra institución. Solo lo puede encontrar. ¿Por qué razón? Porque hay una acción que permite justamente que todo lo que realizamos genere, obviamente, rentabilidad. Por ejemplo, no le cobramos a los maestros por gastos administrativos. Eso lo asume directamente la institución a propósito de los intereses que se generan. El partícipe recibe todos los intereses producto de la rentabilidad de manera directa. ¿La administración del fondo a cargo de quién está? La administración del fondo de cesantía tiene, hemos dicho, el fondo de cesantía tiene dos pilares centrales, que es el buen gobierno, de la cual lo representan. El buen gobierno corporativo, ¿quién está? Corporativo. Los 24 presidentes provinciales de todas las provincias del país. Ya, esa es casi como el directorio. Hacen el buen gobierno. Más de ello, los 14 representantes que son miembros del consejo de administración y los 35 asambleístas, que en este caso son los que se reúnen el día de hoy y mañana. Aparte de ello, el otro pilar es la parte administrativa. A eso voy. Pero el fondo de cesantía con la parte administrativa opera justamente, siendo los dos pilares, en un proceso armónico que permite de que las acciones que se realicen sean en mutua acción y que definan justamente como un elemento, no solamente el cuidado, sino el proceso de la incidencia. Sí, pero la parte administrativa debe haber un financiero, debe haber alguien que sepa de colaboración. Ah, y el comité de ética, el comité de conocimiento, el comité... Claro, eso yo lo sé. Estoy diciendo, ¿quién hace como que si fuera el gerente del fondo? Ya, porque debe haber alguien que gerencie eso. Claro, es la gerente general. ¿Quién es? Betty Zucke. Ya. Y también, obviamente, otros gerentes, ¿no? Que son el equipo con el cual se está trabajando y que hacen una acción efectiva. Eduardo, buenos días. Buenos días también, buenos días a todos, pensé que estuvimos hace un momento, gusto de verlo. Esto es lo que manejó muchos años nuestro amigo... Profesor Castellón. Profesor Castellón. Fundador. Y la verdad, no solo es un fundador, sino que es un queridísimo amigo y que lo manejó con pulcritud y lo hizo crecer cuando muchos no crecieron. Lo manejan bien. Yo los felicito. Es una muestra de que cuando hay interés y desinterés en manejar las cosas... Interés por el gremio, en este caso, y desinterés porque también hay que reconocerlo. No están cobrándole a la gente las cosas. Se pueden hacer las cosas ganando, pero no asaltando. Yo los felicito. Después del asalto que tuvieron por parte de la dictadura de esos 10 años, ustedes volvieron a recuperar eso y el transitorio tuvimos que ver en ese tema. Yo me acuerdo clarito y lo han hecho muy bien. La diversificación, que es lo que preguntaba Ramiro, tiene un camino, pero veo que tienen gobierno corporativo, tienen que tienen un directorio. Qué bueno que es escuchar una noticia como esta, que un gremio pueda manejar sus valores y las de su gente de buena manera. Yo los felicito mucho, de corazón. Muchas gracias. Y quiero manifestarle también, Eduardo, y compañeros aquí. Nosotros hemos extendido los servicios del Fondo de Cesantía. No solamente damos el servicio del decreto quirografario, sino también prendario. Es decir, el maestro se afilia hoy y después de un mes se le efectiviza el descuento. Ese maestro, con capacidad de pago, saca su vehículo de manera inmediata. Qué belleza. Y al 10% de interés. También tiene posibilidades de adquirir viviendas. Viviendas que, como ustedes conocen, en la actividad de Juan José Castelo se impulsó ese proyecto innovador en todo el país, de las cuales se facilitaron 10.000 viviendas. Hoy tenemos 500 viviendas porque le hemos logrado procesar la venta. En el BIES no se vendió una. Nosotros le hemos procesado la venta de las 10.000. Y en este caso, esas viviendas tienen, obviamente, un costo que sea asequible para el maestro y que, obviamente, representa las posibilidades de resolver un problema central que tienen todas las personas, que es tener su hogar. Es decir, esta institución, aparte de que brinda servicio de sequias, que brinda también el servicio de seguro de vida. Le pongo un ejemplo. Por favor. Con 50 centavos de dólar tiene el servicio de sequias. Mire usted. Y con 3 dólares, en 98, tiene usted la posibilidad de recibir 10.000 dólares por el concepto de seguro de vida. Si usted compara, eso no le encuentra con ese tipo de aportación en ninguna otra institución. Esta institución de los maestros y, como tal, siguiendo los ejemplos, los buenos ejemplos de quienes fueron nuestros administradores, nuestros directivos anteriores, Juan José Casteló, Norma Quispe y todos los demás compañeros que han estado al frente, quienes estamos ahora que nos tocó asumir esta responsabilidad con el mismo convencimiento y la misma visión, tenemos el compromiso de hacerla cada vez más grande, justamente. Y por ello es la asamblea, porque se convierte en un ente no solamente de información, sino un ente de control, de requerimientos, de exigencias, pero también de incorporación. Vamos a impulsar un proceso de elección de los directorios en el mes de abril, perdón, mayo, junio y julio, para renovar los directorios en todo el país. Son 24 provincias donde existen 24 presidentes, 144 asambleas distritales y 135.000 docentes que tendrán la posibilidad de acercarse y ser parte de este proceso democrático. Eso lo vivimos ahora en la institución del Fondo de la Administración. A mí me parece genial, porque además le dan una estructura de frescura democrática para el directorio, no se aquilosan directores que pasan años allí, sino todo lo contrario, le van dando movilidad, hable la palabra frescura, pero siguen manteniendo las cosas como deben de ser. Qué bueno, esto se va a dar entre mayo y julio, ¿no? Sí, va a ser un proceso convocado, obviamente, de manera adecuada, pero estamos creando las condiciones para que sea efectivo y para que el partícipe esté informado y pueda participar. El directorio elige a las autoridades, ¿verdad? Los partícipes son elegidos en los planteles educativos, ellos asisten a la asamblea distrital, la asamblea distrital elige al delegado provincial, en la provincia se elige al directorio provincial. La asamblea de representantes convoca, ese es otro proceso, convoca cada dos años a todos los 135 mil partícipes en una elección democrática a nivel nacional con urna, con padrón y votan de manera secreta. Es decir, quienes somos representantes, tenemos una representación que surge en el plantel educativo y que se reproduce paulatinamente y que se efectiviza con el voto en urna de todos los partícipes afiliados del Fondo de Cesantía. Además, esto... ¿Cuántos son, perdón que te interrumpa, cuántos son los partícipes? 135 mil afiliados, de los cuales 100 mil son los activos. Es una cantidad importantísima y el aporte más o menos promedio... ...con la cual se puede afiliar y, obviamente, el aporte dependerá de su capacidad de aportación. No tiene nada que ver con el salario que tienen. No tiene nada que ver con el salario. Ya, yo quiero con 100 y voy con 100. Yo voy con 500 y gozo... Perdón que te interrumpa, Pedro. Me parece, la forma me parece muy buena. Sí. Los maestros, participativa. Todos son maestros. La participación... Perteneciente al Sistema de Educación Nacional. Nacional. También puede ser un conserje, un administrativo, un secretario... Privado, público o solo público. Privado, público o fiscal, 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 fiscal. Pero que esté dentro del Sistema de Educación Nacional. ¿Sabes qué? La verdad es que es un ejemplo. La verdad... Yo recordaba, perdóname, señor director, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ponderaba la organización del Fondo de Cesantía del Magisterio y rescató o resaltó siempre la administración de Juan José Castelo a tal punto que uno de los principales inversionistas de la Avenida Narcisa Jesús fue precisamente el Magisterio. Claro, el Fondo Magisterio. Con dos grandes... Tres grandes urbanizaciones allí que dio vivienda a los maestros. O sea, lo que quiere decir que todo se puede hacer cuando se hace con pulcritud y cuando se hace con transparencia y cuando se hace con eficiencia y ineficiencia. Las palabras de Bukele, cuando no se roba alcanza para más. O las de Fernando Villavicencio, la plata alcanza cuando no se la roba. Así es. Es que es la verdad. Justamente en ese proceso estamos, como yo le decía, nosotros recibimos el fondo después del atraco con 382 millones. Hoy tenemos un crecimiento en cuatro años en esta administración con los maestros de 70 millones de dólares. ¿Qué pasó en ese tiempo oscuro de la administración? ¿Hubo alguna investigación de por qué se mermoló los ingresos del fondo o quedó allí nomás? No, al contrario. Solo me acuerdo cuando los asaltaron con policías y militares en la calle Pichinche. Así es. La verdad es que parecía que ojalá hubieran cogido así a una banda. No, sí, sí, sí. Eso fue un masco. La narrativa política. La acción prepotente con la cual se caracterizaba el gobierno del señor Correa no tenía ninguna argumentación desde el punto de vista legal. Todo fue simplemente un zainete desde el punto de vista de poder expresar y según él poder justificar el atraco realizado. Nosotros lo demostramos legalmente y hoy, obedeciendo a su pregunta, los tenemos en un proceso de demanda a quienes están, obviamente, fueron parte de esas circunstancias. Yo le pongo un ejemplo. Por favor. Hubo un periodo que en el trayecto de una semana hubieron dos gerentes generales. O sea, destituyeron a uno, lo nombraron a él y nuevamente nombraron a otro en ese proceso. Es decir, demuestra toda una acción no necesariamente para estabilizar a los fondos de esa sanidad, sino un contubernio. Es decir, acciones que correspondían a intereses muy particulares vino desde el punto de vista corporativo como nos caracteriza ahora a quienes estamos al frente. Lo otro, cuando un profesor se jubila, generalmente tiene que esperar años hasta que le pague el gobierno la jubilación. En el caso de un profesor o un docente que esté en el fondo, ¿cuál es el tiempo que espera? Es inmediato, luego de que se notifica y se establece la documentación respectiva, que en este caso es el aviso de salida que da la dirección distrital en particular y también el documento que acredita que ha procedido ya con su jubilación en el IES. Inmediatamente se acerca a la oficina y en el trayecto de unos 10 días, a los muchos 10 días, se procesa el pago de todos sus haberes y el maestro sale, obviamente. Le pongo un ejemplo. Siga. El docente Marcelo Gómez, él era aportador de 42 años al IES y el compañero recibe por parte del IES alrededor de 7 mil dólares. Estoy dando el nombre, Marcelo Gómez, de la unidad educativa Juan Suárez Chacón. El compañero se acerca al fondo de esa santía y recibe 14 mil dólares con 21 años de aportación. De sus propios recursos. De sus propios recursos. Eso demuestra que incluso la institución como tal le genera mejores beneficios porque no estamos hablando de la aportación individualizada, sino que aparte de la aportación individualizada tiene todo un elemento corporativo que son los 135 mil docentes que genera también rentabilidad. Estamos hablando de esas condiciones que generan. 8 de la mañana. Ese dinero que le devolvió el IES después de que se lo retiraron se lo devolvieron en líquido o en papeles o en bienes o en qué. ¿Cómo se lo devolvieron? A ver, el fondo de esa santía tiene su patrimonio, sus activos. Y en este caso particular nosotros logramos recuperar justamente eso, su patrimonio. De paso, vale que ustedes conozcan. Sí, por favor. Hubieron la intención de que algunos de sus patrimonios sean justamente objeto de una venta. O sea, de ventas anticipadas que no correspondía. Por esa razón es que nosotros consideramos que fue incluso hasta oportuno poder llegar antes de que al fondo de esa santía lo terminen... Desfalcarnos. Desfalcarnos. Exactamente. No, la pregunta era si era en líquido, en bienes, en papeles, en títulos, valores, ¿en qué era? Porque la cartera está compuesta por todo esto. En todo lo que usted acaba de decir, en títulos, por las inversiones que realizamos, en papeles comerciales que realizamos también, pero también en patrimonios con la estructura que tenemos, edificios propios en algunas provincias y la cuenta individual que tienen los partidos. Entendido. Don Elvin Morera, agradecerle su gentileza y su amabilidad. No se nos pierda. Oiga, la asamblea... Señor director, solo para... Representa a un sector que históricamente ha sido calificado o tildado de dogmático. Estoy hablando de los docentes. Siempre ha sido siempre ha sido hacia la izquierda, rojo, pero han sido buenos inversionistas. Entonces, más allá de que sean izquierda o derecha, cuando se trata del billete de uno, hay que cuidarlo. Es que no tiene que verlo uno con lo otro cuando uno ama a su país y a su gente y a su gremio. No se trata de eso. Es que tenemos que hacer cada día amar más al Ecuador y a su gremio y han hecho un buen trabajo. Yo los felicito por lo que estás diciendo tú, es un ejemplo. Don Elvin, me encanta la forma de más que van a haber más de 125 mil participantes que todos van a votar, que todos están, tienen participación y eso, la participación hace que la gente se sienta empoderada. Usted sabe la palabra empoderada porque es de la Revolución Ciudadana. Se sienta parte de, se sienta dueño de, que eso es, porque el fondo es de todos los maestros, es la gente que trabaja alrededor y eso es un éxito. Así se pudiera compartir, Ramiro, en todas las cosas que... Es un ejemplo que podría ser el IES. Por supuesto, lo pensé exactamente igual y con una buena administración. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Gracias. Y lo llamaremos nuevamente y conversaremos cuando se dé, después de que se dé esto para que nos cuente. Sí, por favor. Solo último nomás. A propósito de que se acerque al mes de abril, queremos indicarle al Magisterio Ecuatoriano que en conjunto con la Unión Nacional de Educadores los convocamos para realizar las actividades y de manera particular el 13 de abril en el Palacio del Cristal de aquí, la ciudad de Guayaquil, vamos a realizar un evento llamado Expo Maestro donde participarán todas las firmas comerciales y a la cual está llamado a estar presente el Magisterio Ecuatoriano de manera particular aquí en Guayaquil. Muchísimas gracias. Una fiesta para ustedes. Muchas gracias. Antes de ir, vamos a abrir espacio a las misiones publicitarias. Sí, yo lo invito, yo lo invito. Todavía no está lista. Entonces, vamos al 099-268-5224. Es una clave que tenemos. Banca del Club del Ecuador no necesita ser socio para pedir su desayuno que ya esté camino, abogado. Perfecto. Su omelette de perejil para el abogado Mendoza que es un caballero. Gracias. 099-268-5224. Banca del Club del Ecuador también puede pedir su vanesca. Usted no come eso, pero en casa también. Usted me dijo que hoy día traía vanesca. Sí, pero una porción pequeña para usted. No es que se van a acabar las dos tarrinas que trae, ¿no? Banca del Club del Ecuador con ese cuerpito hay que tener cuidado. 099-268-5224. Banca del Club del Ecuador. Dele. Hoy es viernes de Amex Doble's en bares por uso. Uso mi American Express de Banco Guayaquil para disfrutar de promociones exclusivas en Luca, Acorde, Casa Cabana, Sega Fredo, Lola Sky y muchos bares más. Disfruta del doble de lo que más te gusta con Amex Doble's. Conoce más promociones en restaurantes, cafeterías y bares toda la semana en Banco Guayaquil punto con slash promociones slash doubles. Ahora sí, atención padres y niños aventureros, Safari Bike es el nuevo parque gratuito de bicicleta del Malecon 2000 diseñado con rampas de baja dificultad especialmente para niños de 3 a 12 años. Puedes ir con tu bicicleta o alquilar una, eso no va con usted, Daniel, para usted no hay bicicleta. Tu equipo de protección por solo 3 dólares la hora y practica y divierte de manera segura en Safari Bike del Malecon 2000 arriba del Safari Xtreme. Vaya a conocer a Lord Maquilón y Missyé Palomeque, ambos personajes del Malecon 2000. Siendo el aceite original la misión de Valvo la ingresa a la misma de 1876. Ah, le suena. Prolongar la vida de los motores y mejorar su rendimiento. Y a usted le ronca. Creamos el primer motor de alto quilometraje, la primera mezcla sintética y desarrollamos continuamente soluciones líderes para adelantarnos a los cambios de la industria. Así es como hemos mantenido todo, desde las máquinas de vapor hasta los vehículos eléctricos, corriendo de manera fluida y durante más tiempo, siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Valvo Line el aceite original. Siendo las 8 y 5 de la mañana cerramos el espacio de las misiones publicitarias. Ah, perdón.